Festival Cultural Mazatlán presenta la fiesta de la música en el concierto Fiestas Sin Fronteras Grandes Musicales, Mambos, Música Italiana, Música Sinaloense y Tributo Juan Gabriel Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes y el tenor José Manuel Chu Dirige Enrique Patrón de Rueda, jueves 17 y viernes 18 de noviembre, 8 de la noche, Teatro Ángel Aperal Cultura y Móvil invitan